¡Vamos a ver qué está haciendo Alejandro! ¡Hola Alejandro! ¿Qué estás haciendo? Hola Airo, a mí, aquí en el taller de Softcomba Barcelona, me ha tocado, me ha decidido reparar las flechas que teníamos nosotros para los eventos. En los eventos normalmente estas flechas se usan de manera constante, los tiramos contra escudos o a veces entre nosotros y las tenemos que hacer lo más blanditas posibles. Pero, el cómo estaban los churros, porque nosotros las teníamos hechas de churros, ya estaban para cambiar y al final se ha sacado de todo, tenemos todas las flechas así, todas estas flechas con ventosa las tenemos así en este momento. Hay algunas que hay que arreglar en la parte de aquí, la propia flecha está bien para poder seguir usando, pero hay que acolchar la punta para poder usarla en el Softcomba. Aparte de la de ventosa, también tenemos esta LARP, que como dije, las usamos mucho y van siempre durante todo el día, se podría llegar a usar durante todo el día golpeando distintas superficies. Y esto es una pieza LARP, que también se podría utilizar para lo mismo, pero no compensa el gastarte 10 euros en cada una de estas flechas, o 9 euros. Y además de eso, entre las piezas que teníamos, como dije, esta de aquí es de Aliexpress, y es pésima flecha la verdad. Es una porquería, ahora está cogida con cinta, tenía cinta por aquí, y el tema es que tiene un trozo de metal acá. Con un poco de fuerza se puede sacar esto, y aquí tiene la flecha, tiene la punta esta. Con esto sí podrías hacer daño a una persona, porque la que estás golpeando, 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 y este trozo de flecha termina traspasando lo que tú hayas puesto aquí, esto va a provocar mucho daño a la persona a la que se las le haces. Esto, esto sí, es una porquería. O sea, puede hacer algún arreglo para seguir utilizando esta flecha. Pues cortar esta parte, ponerle, qué sé yo, un poco de fogán duro, y al final queda bien. O sea, mal no queda, creo que aquí tenemos alguna, o aquí tendremos que tener alguna dejanza. Por ejemplo esta, si no me equivoco. Lo que no verán. Aquí está bien protegido, sí, no va a hacer daño a nadie. Pero no queda del todo bien, y visualmente se ve muy mal. Al final no haces daño a nadie, pero comprarla y que te venga así, y poder hacerle daño a alguien no vale la pena. Y aquí te voy a mostrar lo que he hecho, como las tengo montadas aquí. Por ejemplo, aquí habíamos pensado en un comienzo en hacerlo lo más, bueno yo pensé en hacerlo lo más hirodinámica posible. Tratarle de sacarle la mayor cantidad de punta, pero no queda del todo bien, no queda muy bien protegido, pero al final le saqué mucho material, y aunque va bien, huele, termina doliendo. Es casi lo mismo que tenerla solo con ventosa. Luego de eso, luego de eso, está esta, si no me equivoco es esta, la cual, esta de aquí, está hecha con las pelotitas antiestrés. Estas que las utilizas para apretar, y tal como su nombre lo dice, son antiestrés, de hecho. La idea es, la idea fue ponerla, y queda muy bien, muy bien compacta, resistente, parece ser resistente, o al menos esperamos que resista mucho tiempo. Esta es una de mis flechas, está hecha con, está hecha la punta de, ¿cómo se llama esto?, de las pelotitas antiestrés, pero esta parte de aquí, está hecha, esta parte blanca, uff, ya se terminó de desmontar, así que la desmontaremos por completo. Esta es la, esta es la mía, con las pelotitas antiestrés, pegadas, a la parte blanca. Lo malo de esto, es que, es que, como digo, es muy caro, pero, queda bien. Y, pero, al meterles, yo, la idea de meterle globo, funciona regular. Vale, y, esta parte, que es la que queríamos explicar, que es la del culatín, que es la que normalmente se podría romper, tenemos en algunas gotas, pero bueno, que no es que se pueden cambiar fácilmente, y, más allá de eso, casi no se puede dañar la flecha, así que ahora, ahora vamos a mostrar, el proceso de cómo las estamos reparando ahora. Primero, haremos una punta, para una flecha LARP. Lo primero, es básicamente, cortar dos trozos de churro de piscina, y ponerlos encima del trozo blanco, que, ya de por sí, viene con la flecha. El segundo paso, es encintarlo de arriba a abajo, hasta taparlo todo. En esta parte, debes cortar las esquinas sueltas de la cinta americana, para luego, pegarlas completamente, y que no haya espacios sueltos. Y ahora, inserta la punta ya hecha, en su flecha correspondiente. Ahora pasaremos a hacer una punta, para una flecha de ventosa. Ahora el proceso será fácil, porque es el proceso anterior. Y finalmente, para que quede bien pegado, debes encintarlo con cinta aislante. Y hasta aquí, el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Dadle al like, suscribiros, y comentad en la sección de comentarios. Chao, chao.